Durante una ceremonia realizada a la tarde de este miércoles, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, hizo entrega a destacados jóvenes saltillenses del Premio Municipal de la Juventud 2020. Los galardonados fueron seleccionados gracias a sus aportaciones y logros en distintos ámbitos, desde el Académico, Deportivo, Cultural y Social. Este premio significa el apoyo y confianza de nosotros. Es una gran motivación para poder continuar con nuestras metas, estudios y proyectos. Es la oportunidad de que el gobierno municipal y nosotros podamos demostrar y probarle a los jóvenes saltillenses que todos los sueños son posibles, si está dispuesto a trabajar por ellos. Tras conocer la semblanza de cada uno de los ganadores y hacer entrega del premio, el alcalde dijo sentirse orgulloso de quienes son ejemplo a seguir y quienes hacen que esta ciudad sea potencia nacional. El que Saltillo y Coahuila tenga jóvenes brillantes como ustedes, garantiza que nuestra ciudad y nuestro estado sigan siendo una potencia nacional. Así que muchas felicidades, todos tienen un común denominador y eso es que empezaron teniendo un sueño, una meta, un objetivo muy claro y no quitaron el dedo del renglón. El galardón por mérito académico fue entregado a Pamela Frigerio, quien es médico general. Por logro deportivo, el reconocimiento fue para José Ricardo Hernández Cueto, seleccionado nacional de softball. El logro social fue para la Universidad Carolina por su trabajo de cohesión social. María Pilar Martínez Valdés, bailarina profesional, recibió el galardón por logro cultural, mientras que por logro emprendedor, el premio fue para Nons Imperi. Además, se hizo mención honorífica a la joven Mari Carmen Lozano Villarreal, quien tras un accidente fue declarada con muerte cerebral, lográndose reponer. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.